Hoy hablaremos sobre el Getafe 1, Real Madrid 0 Mal partido del Real Madrid para comenzar el año Partido que olía mal Yo en el ambiente antes de empezar el partido yo estaba diciendo Van a pasar cositas, pueden pasar cositas Porque el rival no es favorable Es un equipo que estaba, que justo acaba de salir del descenso hace pocas jornadas Y que ha estado hasta que yo vi que sense flores en una situación bastante mala en la clasificación Y en Madrid llegaban una buena dinámica Y justo en el primer partido del año, día 2 de enero Los jugadores más pendientes de las vacaciones y de lo que han vivido en este fin de año que del partido realmente Es un partido en el que creo que podemos diferenciar dos partes Yo por lo menos, según mi punto de vista creo que hay dos partes en el partido Que hay dos partidos dentro de los 90 minutos que hemos visto La primera parte, digamos que ha durado hasta el minuto 30 o así Ha sido cuando el Getafe intentaba presionar arriba al Madrid Incomodaba mucho la salida de balón del Real Madrid Y en Madrid ha conseguido generar ocasiones porque el Getafe estaba un poco abierto y atacaba Y sus carrileros llegaban al ataque y se generaban unos mínimos espacios que el Madrid ha podido utilizar Para crear algunas ocasiones de gol Esa es la primera parte, ¿en esa primera parte qué ha ocurrido? Pues que Militao ha regalado un gol Militao no él Militao no él Tenemos a Militao no él Baltasar Militao, he leído por ahí por algún lado Baltasar Militao Pues el rey mago Militao ha decidido regalarle un gol al Getafe Es una acción en la que se equivoca clarísimamente Hace el recorte hacia atrás Tiene para jugar con Courtois Tiene a Lucas para jugar también Incluso a Alaba Y decide hacer el recorte hacia atrás Sin ninguna necesidad Unan le presiona y se la lleva Se la lleva muy fácil además Después de definición de Nesu Anar es muy buena Courtois a punto está de sacarla con el pie Pero Courtois estaba bendísimo Ahí no se le puede decir nada a Courtois Al poco de eso Hay otra acción En la que en un balón largo Que si choca Militao Que si después Alaba da el pase a Courtois atrás Que si Courtois como puede le da Y se la regala al Getafe Y a puerta vacía Porque hace un mal tiro Que está a puerta vacía Courtois está en el suelo Que si le da por tirar bien es gol Estaba a puerta vacía Menos mal que el Getafe falló esa Porque si no ya se habría puesto 2-0 Y ya se que olvidaba de De remontar un partido Que al final tampoco se ha remontado Que el 1-0 le ha valido al Getafe Bueno en esa primera parte ha ocurrido eso Ha marcado al Getafe Ha presionado arriba al Madrid Le ha generado problemas al Madrid Y el Madrid ha conseguido generar ocasiones Porque el Madrid ha tenido Una de Modric Que sacó una muy buena mano David Soria Ha tenido otra de Modric Que se ha ido al palo Mala suerte Que se haya ido al palo esa Y después ha tenido otra de Kroos Que también se le va Un poco desviada por poco ¿No? El Madrid estaba llegando Y estaba consiguiendo encontrar A la segunda línea A los Modric Kroos Los estaba consiguiendo encontrar Llegando desde atrás Estaba llegando bien A línea de fondo Y buscando Ese pase Atrás Pero no han entrado Es que no han entrado Es que entre David Soria Que le ha sacado esa A Modric El palo La de Kroos Que se ha ido por poco No ha conseguido marcar el Madrid En esa primera media hora del partido A partir de ahí Yo creo que Yo creo que hay una diferencia del partido Y es que el Getafe Deja de presionar arriba Deja de intentar atacar Y decide Meterse atrás Y hacer la madriguera Que hemos visto Al Cádiz A Osasun Al Villarreal Al Serif No sé si me estoy dejando a alguien Probablemente sí Al Valencia también Durante mucha parte del partido El contexto de partido En el que Madrid Es incapaz de generar ocasiones El contexto de partido En el que Madrid No tiene espacios Y en Madrid sin espacios Es un equipo Que le cuesta generar muchísimo Pero a ver Es que no es cuestión No es cuestión solo del Madrid Es que a cualquier equipo del mundo Le tiene que costar Mucho generar ocasiones En el contexto De 11 jugadores Metidos en el área Es que debe ser muy difícil Es que tiene que ser muy difícil Es que es muy difícil Que al Madrid Por lo que es el Real Madrid Se le debería pedir Conseguir algo Sí, claro Por supuesto que sí Pero no es fácil No es fácil Y menos cuando no está En el campo Tu jugador más determinante A día de hoy Que es Vinicius Junior Por mucho que seguramente El mejor a día de hoy Siga siendo Benzema El más determinante El que más te puede ayudar En este contexto de partido Es Vinicius Junior Que te encara Que te tira el uno para uno Y muchas veces Le van a poner dos tíos encima Seguramente si Vinicius Hubiese jugado hoy Había jugado permanentemente Con dos tíos encima Pero alguna te hace Alguna te hace Con dos tíos encima Alguna te hace seguro Vinicius Junior Pero bueno Hoy no estaba disponible De Vinicius Junior Y tampoco es En Madrid Tiene que sobrevivir Sin Vinicius Junior En Madrid Este Vinicius Junior No era indiscutible Cuando empezó la temporada Cuando empezó la temporada No era indiscutible Empezó como suplente Es decir No puede ser tan imprescindible Este jugador Para que el Real Madrid Consiga ganar un partido No puede serlo Tiene que El Madrid ser capaz De generar ocasiones De alguna forma Y no sé si es una cuestión De táctica No sé si es una cuestión De falta de calidad Arriba Pero Pero Este tipo de partidos Es que se le presenta Muy a menudo al Real Madrid Al menos No sé Cuántos equipos hay en la liga Hay 19 equipos Quitando al Real Madrid Es que 6, 7, 8 equipos Se te van a meter así Lo que pasa que Alguna vez Tendrás la suerte De la que De que No harás la cagada de Militao Y la de Modric En vez de ir al palo Va a ir dentro Y ya con el 1-0 El partido es otro Pero Es eso Tienes que marcar El gol pronto Y evitar cagarla Como la cagada Militao Para que Este tipo de partidos No acaben siendo Pues Los El 0-0 del Cádiz El 0-0 de Sassuna El 0-0 del Villarreal O el 1-0 de hoy Contra el Getafe Es difícil Es muy difícil Pero Madrid debe encontrar Alguna forma Para generar goles Aquí Ya sea Buscando Tiros lejanos Que los laterales Sean más profundos Y claro Los laterales son Mendy Que ofensivamente Es lo que es Y Lucas Vázquez Porque a Carvajal No se que le pasa A Carvajal No hay noticias De que Carvajal Este lesionado Carvajal lo que tiene Son molestias O tiene alguna historia Y creo que son ya Tres partidos Que se pierde Carvajal Carvajal lleva sin jugar Pues Tres semanas por lo menos Porque antes del parón Ya venía de dos o tres partidos Sin jugar también Es que lo de Carvajal Aburre Lo de Carvajal Aburre Y Lucas no tiene nivel Tío Lo de Lucas El año pasado Entiendo yo Que es que el año pasado Estaba rindiendo Por encima de lo que es Y que este año Ha vuelto a la realidad De Lucas Vázquez Y Peor todavía Si me lo colocas De lateral Peor si me lo colocas De lateral Y después Mendy Pues es lo que es Por la izquierda Defensivamente Es insuperable Pero arriba Pues genera Lo que genera Que por cierto Derrota de Mendy hoy Como titular Pocas veces vais a ver esto Pocas veces vais a ver esto Prácticamente ninguno No se si es el primer partido Que pierde Mendy Como titular esta temporada Pero vamos Que el error No ha venido por su lado El error ha venido por el otro Por Por la zona Zona militar En fin No se No se En el medio Pues bueno Kroos Modric Han manejado el equipo Han hecho lo que han podido Han tenido las ocasiones Más claras El partido Seguramente Kroos y Modric Casemiro Ha cortado todo lo que ha podido El Getafe En la segunda parte Ya no ha atacado No ha atacado en ningún momento El Getafe Ha hecho como el Cádiz Todo el equipo metido atrás Y ya está Y con más razón Todavía que el Cádiz Por lo menos el Getafe Estaba ganando el partido Y se iba a llevar 3 puntos Y se ha llevado 3 puntos Después los cambios del Madrid No se Han salido Azar y Marcelo Al descanso Yo no se Estás perdiendo Y tus soluciones son Azar y Marcelo Al final Marcelo Un ataque mejor que Mendy Y teniendo en cuenta Que el Getafe No ha atacado Casi que te digo Que mira Pues mira Marcelo de hecho Ha provocado un penalti Que no han querido pitar Esto ya no sorprende a nadie Yo ya he perdido la cuenta De los penaltis Que no le han pitado Al Real Madrid esta temporada Es que no sé Empieza el año 2022 Igual que acabó 2021 Sin pitarle un penalti Al Real Madrid Y no se lo van a pitar Dos penaltis Se le pitaron El año pasado al Real Madrid Dos penaltis Se le pitaron El año pasado al Real Madrid Dos Y en dos partidos Uno estaba ganándolo ya Por dos goles Bueno los dos Estaban ganándolo por de goles Uno 2-0 Otro 4-2 Es decir Hace otro penalti Al Madrid Nada No sé tío La actitud de Marcelo No sé Si Marcelo se hubiese tirado Igual 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 se lo pitan Igual si en vez de reclamar Oye que me está agarrando Que me ha hecho penalti Si se hubiese tirado el solo A lo mejor lo pita O no No lo sé No le pitan nunca penaltis al Madrid No me sorprendería Que tampoco lo hubiesen pitado este De hecho no lo han pitado este Es que Es un chiste Es un chiste Es un chiste Madrid no puede estar A ver No puede estar Pidiendo un penalti cada partido Aunque lo tengan Aunque lo tengan Aunque le hagan un penalti cada partido No puede estar pidiendo Pero es que Pero es que esto es un canteo Tío Es que No puede ser tío Es que no puede ser que en cada jornada Prácticamente le haga un penalti a Madrid Y no se pite tío Es que es una vergüenza Es que Es que es muy difícil Y en este tipo de partidos En estos Getafe O Susuna Villarreal Que vengo repitiendo mucho El Cádiz En este tipo de partidos En los que el rival Se dedica a meterse atrás todo el partido Y a buscar el empate a cero Oye tío Estas jugadas Son clave Estas jugadas Te quitan puntos Y hoy te quitan un punto Contra el Susuna Te quitan dos Contra Villarreal Te quitan dos Contra el Cádiz Te quitan dos Y va sumando Y va sumando Y te salen los 15 puntos Que le quitaron el año pasado En fin chicos No se Ha tenido minutos Peter Federico Peter Federico Tiene muy buena pinta Pero claro Lo saca 5 minutos al campo Pues nada Te han puesto Y en una Le ha hecho un buen regate Al defensor de Getafe Creo que era Olivera Pero claro Es que en 5 minutos No ha tenido tiempo De hacer nada Ha salido Disco al campo Si es que yo no se Ha salido Mariano Por delante de Jovic No ha tenido minutos Valverde Que entiendo que será Porque ha tenido reciente el COVID Y no estará físicamente hace por tiempo Porque si no No me explico tampoco Que no haya jugado Fede Valverde Pero no se En Madrid En Madrid ha acabado jugando Con Marcelo Disco Azar Y Mariano Para remontar un partido Solo ha faltado Vallejo Solo ha faltado Vallejo Bueno El quinto ha sido Peter Federico Que bueno Peter Federico De todos estos Diría que es el que mejor pinta tiene Y es el que más futuro tiene Sin duda A ver si lo vemos a la copa A ver si lo vemos a la copa Que si no me equivoco Es el próximo partido Que tiene Real Madrid El día 5 Que es el próximo Miércoles Próximo miércoles Al Collano Real Madrid Chicos Chicos No se que veremos Os dejo las reacciones al partido Y nos vemos en la próxima Chau No No Militado No 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 Militado Mira la empanada La empanada Año nuevo La empanada Año nuevo Yo hoy no he apostado al Real Madrid Porque sabía Que hoy podía haber cositas Y ya saliendo cositas La empanada Militado La empanada Militado Gol de Getafe Gol de Nacional Ojo que viene esta jugada Viene el balón para Madrid Echa al palo Ah Que Madrid se ha pegado al palo Eh No Uy que balón Para Sara Que recorta Deja atrás para Marcelo Viene Marcelo Viene Marcelo Dentro de Marcelo Vamos a ver que hace Intenta salir por fuera Reclama a Marcelo No agarró Marcelo eres el Real Madrid No te van a pitar nada Que haces Tírate al suelo al menos No se pero Pero tío Marcelo Sabiendo que eres el Real Madrid Que te han pitado dos penaltis En 2021 Marcelo Dos penaltis En 2021 Marcelo No pretendas que te vayan a pitar esto Dos penaltis le han pitado al Real Madrid En 2021 Y en dos partidos Que ya estaba ganando uno Dos a cero Y el otro cuatro Eh Cuatro a dos Marcelo Al Madrid han pitado Dos penaltis en 2021 Ganando un partido dos a cero Y el otro cuatro a dos No pretendas que te vayan a pitar esto Por favor Estamos tontos o que Es que vamos a ver Vamos a hacer la situación Vamos a hacer la situación ¿Vale? Sin que se me salga un pejón Por favor Si tú vas así Y haces un cambio de ritmo Y te pegan el tirón Es que es imposible Es que te frena Es que te frena Es que te frena Es una realidad Es que es penalti Es que es penalti Es penalti Todo el mundo lo ha visto ¿Cuál es la justificación que darán? La fuerza no es suficiente La fuerza no la podemos evaluar Es que la fuerza no la podemos evaluar Viéndola No sabemos Si ha agarrado un poquito Si ha pegado un tirón Como para impedir Que Marcelo siguiese corriendo Eso no lo podemos evaluar Eso no lo podemos evaluar Peter Federico Alcampo Me ilusiona en Peter Federico Pero es que va a salir disco En Madrid Va a juntar En el terreno de juego Para intentar remontar un partido A Marcelo Isco Azar Y Mariano Marcelo Isco Eden Azar Y Mariano Díaz Para intentar remontar El partido En el centro de Luka Madrid Se remata Isco de cabeza La saca de victoria Isco de cabeza Lo que habría sido eso El primer partido del año Hoy David Soria Se transformó en Benji Pantera Price Pues mira Me parece Me parece un buen titular Para el partido ¿No? David Soria Se convierte en Benji Price Un mítico Un mítico Benji Price Chicos Evadri Pierta contra Getafe Yo me lo olía Yo me lo olía No he apostado En este partido Porque después de las vacaciones Yo me olía Cositas Cocinas GAME OVER ¡Suscríbete!